rostros así nos reciben para algunos pacientes sonreír era un privilegio y hoy es parte común de su vida poco a poco se me quedaron derivando toda la dentadura y entonces yo acudí para acá me atendieron con mucho cariño mucho gusto y estos cubanos que son excelentes y aquí con la experiencia que tengo la primera que me quedó muy buena pero ya claro con el tiempo tuve que se me cayó con las piezas también y la pedí y eso lo que está ahí ahorita haciendo renovando la porque yo sé que salen muy buenas los profesionales que mandan de cuba son muy buenos lo único que le pido que no se vayan que sigan aquí en venezuela y el trato fue muy muy bien tanto como el médico como el técnico todo eso todo bien 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 por aquellos personas que necesitan hacerse una una prótese que tengan fe que aquí es seguro podemos masticar mejor los alimentos y podemos sonreír de una manera más amplia sin necesidad de taparnos la boca ellos son pacientes de la clínica odontológica 24 de julio ubicada en el estado yaracuy única de su tipo en el país por parte de la misión médica cubana en venezuela aquí se hace este consulta de servicio básico de estomatología y también realizamos el servicio de prótesis y de esta manera ayudamos también al pueblo venezolano ya que es un costo muy alto en adquirir una prótesis y aquí se la damos de forma gratuita este trabajamos con personal venezolano y personal cubano por la parte cubana un especialista en prótesis con su equipo compuesto por tres licenciados de la misma especialidad realizan prótesis totales parciales y fijas aquí la atención secundaria el primer proceder consiste en la toma de impresiones que se realiza con cubetas comerciales y un material que se llama alginato luego de ese proceder bueno se transmite el s esa copia esa copia de los maxilares se transmite al laboratorio luego se le hace otro proceder que se llama la relación intermaxilar que es la que sí para que me entiendan es la mordida del paciente lograr la mordida del paciente y la selección de los dientes artificiales que necesita los dientes artificiales en este caso son dientes de acrílico se montan en cera que es una una muestra de lo que va a ser la futura prótesis al ver la conformidad entonces se transmite de nuevo laboratorio donde se hace un proceder que se llama polimerización o polimerización o cocinado de la prótesis en el cual la cera es sustituida por un material que se llama acrílico en el cual en ese acrílico entonces se incrustan los dientes artificiales y ya se confecciona se pule la prótesis y luego se le instala al paciente de la prótesis definitiva desde la reinauguración de la clínica el 2 de mayo de este año se han realizado dos entregas de prótesis en la primera se concedieron 53 que benefician a 34 pacientes y en la segunda 102 prótesis para 60 beneficiados toda persona que ame su profesión que lo haga con amor obtienen buenos resultados satisfactorios por supuesto que contribuye al bienestar del paciente así felices nos despiden pacientes y personal de salud seguros de que en yaracuy siempre habrá un lugar donde lograr sonrisas no cuesta nada y produce mucho desde venezuela rafael alemanes michael molina y amalia ramos para el canal cubano de noticias